Vamos a hacer un gorrito en punto relieve, para eso vamos a empezar con 4 cadenas, 2, 3, 4, cerramos el redondo y vamos a levantar 3 cadenitas, hacemos un punto entero, una cadena, un punto entero, otro punto entero, cadena y vamos a repetir 2 puntos enteros separados de una cadena hasta tener 5 grupitos. Ahora vamos con el tercero, estamos haciendo el cuarto grupo y vamos a hacer el quinto grupo. Como ustedes saben tenemos que terminar con una cadena, pero para quedarnos en el centro vamos a terminar con medio punto. Ahí quedamos al centro, ok. Ahora, estos puntos los vamos a agarrar en relieve posterior y aquí vamos a hacer conchitas, entonces levantamos 3 cadenas, ok. Estos puntos les dije en relieve posterior, entonces los vamos a agarrar de atrás. 1 y 2. Sin hacer cadena ni nada, vamos a ir al espacio de la cadena y vamos a hacer un entero, una cadena, un entero, ok. Sin dejar nada ni hacer cadena vamos a agarrar los dos siguientes con el punto del realce posterior. Vamos a hacer en la cadena y nuevamente el entero, agarramos los puntos en relieve posterior. Relieve o realce son sinónimos, así que no se asusten. Entramos de nuevo a la cadena, entero, cadena, entero. Y nos vamos de nuevo a hacer el relieve posterior en los dos que siguen. Nos vamos de nuevo al espacio, 1, cadena, 1. Y volvemos a hacer el relieve posterior. A veces cuando está muy pequeño se nos atraca el crochet, hay que hacerlo con mucho cuidado. Ok. Ahí está. Ahora, sin hacer cadena nos vamos de nuevo al espacio de la cadena y para cerrar volvemos a cerrar con medio punto. Hasta ahí vamos bien, ok. Aquí tenemos la conchita de un entero, una cadena, un entero y aquí tenemos los dos puntos en el relieve posterior. Entonces, volvemos a levantar tres cadenas, ok. Ahora, acá tenemos los dos de relieve posterior y tenemos este de la conchita. Vamos a agarrar el de la conchita también en relieve posterior. Ahí estamos ya aumentando para hacer la parte de encima del gorrito. El primero de la conchita se va a relieve posterior. Entramos a la cadena y hacemos un entero, una cadena, un entero. El último de la conchita anterior se va a relieve posterior. Y así vamos a terminar toda la hilera. Y así vamos a seguir avanzando hasta que lleguemos a hacer la parte de encima de nuestro gorrito. De tal manera, ahorita les enseño cómo debe de quedar. Eso es lo que ustedes deben de obtener. Seguimos tejiendo así durante cinco hileras. Aquí contamos la primera, la segunda, hasta tener cinco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!